Durante una audiencia pública, la congresista cusqueña Julia Tevez demandó descentralizar el tema de vivienda a través de proyectos habitacionales en dicha región. Un llamado al ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, René Cornejo, para que brinde la atención necesaria a la región del Cusco en los proyectos habitacionales y la construcción de obra de agua, desagüe y acantarillado, hizo la congresista por esta parte del país, Julia Tevez Quispe. Fue durante su participación en la segunda audiencia pública descentralizada que la Comisión de Vivienda del Congreso realizó en el Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de la Ciudad Imperial. Las obras quedarán aquí y yo quiero que usted, porque es mi población a quien tanto quiero, de usted hincapié en lo que es vivienda, en lo que es construcción, en lo que es agua, en lo que es saneamiento, ministro, en lo que es vivienda rural que usted está impulsando y que el presidente oyente está impulsando. Hágalo en el Cusco, nosotros lo vamos a premiar a usted. La legisladora destacó la preocupación que tiene el gobierno por apoyar a las poblaciones que habitan en las zonas rurales del Perú y señaló que la inclusión social empieza por aquellos pobladores que menos tienen. En ese sentido, saludó la nación del Decreto Supremo 001-2012, que crea el programa nacional Ámbito Rural, el cual será implementado en diversas ciudades del interior del país y espera que el Cusco pueda contar con dicho programa, que será muy beneficioso para sus habitantes. El segundo programa que se ha aprobado con el 002, 003 y 004, nuestras ciudades. Yo le ruego a usted, ministro, con estos programas, generación de suelo urbano, con el programa mejoramiento integral de barrios, los cinco programas también nos incluya a la región del Cusco. Y yo quiero, hermanos, que comprometan al ministro para que nos atiendan con todos estos programas nuevos y nuestra región sea beneficiada en estos grandes proyectos.